La guitarra La guitarra Tocale las piernas A la mujer Tocale las piernas A la guitarra Tocale las piernas A la mujer Tocale las piernas Andale Santiago Vamos a bailar Si a la guitarra Le tocas las cuerdas Le vibrara el diapasón Si a la mujer Le toca las piernas Le vibrara el corazón Si a la guitarra Le tocas las cuerdas Le vibrara el diapasón Si a la mujer Le tocas las piernas Le vibrara el corazón A la guitarra Tocale las piernas A la mujer Tocale las piernas A la guitarra, tócale, tócale las puertas, a la mujer, tócale, tócale las piernas. Reyes de México, chulo, chulo, verdad de Dios. La guitarra tiene figura y también tiene caderas, y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas. La guitarra tiene figura y también tiene caderas, y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas. A la guitarra, tócale, tócale las puertas, a la mujer, tócale, tócale las piernas. A la guitarra, tócale, tócale las puertas, a la mujer, tócale, tócale las piernas. Reyes de México, no hay más, no hay más. Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer. A la guitarra la toco un ratito, y a la mujer, y a la mujer, otro ratito también. Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer. A la guitarra la toco un ratito, y a la mujer, y a la mujer, otro ratito también. A la guitarra, tócale, tócale las piernas A la guitarra, tócale las piernas